Noticias para Ubaldo Matildo Filiol, el arquero del Mundial 78, el enorme Ubaldo Matildo Filiol, el arquero más grande de la historia del fútbol argentino probablemente. Bueno, fue víctima de un robo. ¿Qué sucedió? Fue a comer con su familia, le robaron el auto, en el auto le robaron las llaves de su casa y evidentemente allí también una documentación donde indicaba el domicilio, los ladrones robaron el auto, se fueron hasta el barrio del Grano, él estaba en Floresta, en un restaurante, un club de barrial, muy reconocido por cierto, fueron a la casa con las llaves y le robaron la medalla del 78, pertenencia por supuesto, encontró toda su casa revuelta, se dio cuenta cuando volvió a su auto y ahí estaba, el robo del auto y no estaban las llaves. Claro, además si vos tenés, no sé, la tarjeta verde o algún documento tuyo y encima dejaste las llaves de adentro, lo más probable es que puedan ir y abrir tu casa. Claro, y esta modalidad que... No, regalado, estaba el pato igual, hay que decirlo, estaba regaladísimo el pato. Y bueno, pero es una modalidad que he escuchado que sucede, que te roban el auto y si están las llaves y buscan una dirección, van hasta el... Y además... Porque saben que además... No estás. Estás en el restaurante. Claro. Pero es una... Es más, te cierran de adentro y no podés entrar a tu casa mientras afanan tranquilos. Pero es una buena advertencia para todos. Si salís, fíjate que dejas adentro el auto. Claro. Por lo mínimo las llaves de tu casa, llévatelas con vos al restaurante o donde sea como para evitar que sea más complicado el robo. Sí, el robo del auto y de la casa. Y habló el Pato, el enorme Pato Filión, y decía esto. Yo dormí toda la noche. Y era el cumpleaños de ese, el cumpleaños de mi esposa y fui con mis hijos a un restaurante. Bueno, terminamos de cenar y subimos al auto. Cuando volvimos al departamento estaba todo abierto, revuelto. Y las cosas que me faltaban era una caja con todas las medallas de mi carrera deportiva. Y dentro de ella estaba la del 78, que es la que más me duele, ¿no? No, no, no.